No quiero amarte, no tener miedo a perderte Que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente Poder cuidarte y que escuches mis suspiros Que sientas los latidos de pasión De este corazón que lucha por tu amor Un corazón valiente que no crea lo que siente Y que está dispuesto a amarte a dar todo a darlo siempre Un corazón valiente que se muere de pasión Porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón Un corazón valiente que no crea lo que siente Y que está dispuesto a amarte a dar todo a darlo siempre Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy Un corazón valiente Va luchando con la vida, nunca la verás vencida Ella sabe lo que quiere, ya lo verás Con su luz me ha enamorado, más la quiero cada día Cuando siento que la extraño, miro su fotografía Cuando llegará la hora que le dé mi amor de sobra Hoy con verla me conformo Mírala, mírala Por las calles va Rebeca Va buscando su destino Pero no se ha dado cuenta Que por ella yo suspiro Que te quiero está muy claro Ay Rebeca yo te pido Mira no lo pienses tanto Ven y quédate conmigo Por las calles va Rebeca